Hola soy Floribet, te mostraré hacer una muñeca de papel reciclado. Una vez más quiero compartirles este vídeo que grabé en otra página social. Vi una muñeca en Pinterest en porcelana y la voy a hacer con papel. Te invito a suscribirte y a la próxima para que te viese cuando yo subo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!